¿Qué pasa con el dibujo táctico? ¿Qué pasa con la forma de juego? ¿Qué es lo que propone Prisacnock? Queremos un equipo que tenga personalidad, un equipo que tenga una mentalidad ganadora. Si el club es grande, tenemos que tener un equipo grande en pensamiento, en ideales, y para eso necesitamos ser contundentes a la hora del juego, imponer nuestro juego, y tenemos que tener una idea de una mentalidad ganadora cuando se refiere a la presión y cuando también haya que jugar al fútbol, tratar de conjugar todo eso, todas esas ideas y tener un equipo competitivo, un equipo que sepa jugar, que sepa correr, que sepa meter, que es lo que nosotros permanentemente estamos recalcando en el día a día. La idea es cuatro defensores, tener volantes que pueden jugar por adentro, como pueden jugar por afuera, y tener lógicamente los delanteros donde lo podamos abastecer de fútbol, donde lo podamos abastecer de buenos pases y que tengan opciones de gol. Pero yo te digo que la verdad que en ese sentido estamos hablando mucho. Me gusta ir más en el tema del partido tras partido, del semana tras semana, incorporando a ellos jugadores y que después, a medida que la gente vaya viendo resultados y vaya viendo el desempeño de los jugadores, que el propio equipo vaya hablando de lo que pensamos. Mucho se ha hablado en los últimos años de la relación con el cuerpo técnico del plantel de la Liga del Sur y los jugadores que irán teniendo participación en el torneo local. ¿Cómo lo van a ir manejando eso con Gómez Peña? Estamos trabajando juntos. Tenemos un cuerpo técnico conformado de la misma manera, en el sentido de que tenemos 35 jugadores trabajando en el día a día. Esos 35 jugadores se van a distribuir entre la primera local de la Liga del Sur, la tercera, y para el Federal B. O sea que estamos haciendo un trabajo en conjunto con Peña, estamos haciendo un trabajo en conjunto con Piedra Buena, se incorporó ahora el profe Fernando, está Emiliano también como técnico de la tercera, donde estamos haciendo un trabajo todos juntos, que sinceramente nos estamos llevando muy bien. Tenemos una idea, tenemos una estructura de trabajo que es a base del sacrificio. Y bueno, yo creo que mucho más no podemos hablar, simplemente es ir demostrando en el día a día con hechos las cosas que van pasando en el club. ¿Está cerrado el plantel para el Federal B? Sí, sí, el plantel está cerrado con esta última incorporación de Pablo Rolón, que es un volante de creación. Y bueno, yo creo que con él está cerrado ya el plantel. ¿Qué le parece el Federal B, el torneo en general? La forma de disputa, la cantidad de equipos. Es un torneo que es largo, un torneo duro, que lógicamente a veces algunos clubes por nombre no dicen nada, pero bueno, nosotros tenemos mucho más cartel, mucha más chapa, pero que hay que demostrarlo dentro de la cancha, porque hoy por hoy las cosas hay que demostrarlas. No podemos subestimar a nadie, sería para nosotros un error. Tenemos que tomarlo a todos con la seriedad necesaria, con el profesionalismo necesario, y tenemos que tratar de marcar una diferencia dentro de la cancha para hacer valer esa historia que tiene el club. ¿En cuanto a porcentaje, en qué etapa de preparación se encuentra el plantel a menos de 15 días para el inicio del Federal B? Y estamos en un 50%, porque estamos agregando mucha carga física en estos últimos 10 días, tanto en la fuerza, en la potencia, como también en la resistencia, y agregado a lo que es la parte futbolística, tenemos un trabajo muy intenso, entonces vamos a ir aflojando a medida que se acerque la fecha, el 31 de mayo, como para llegar de la mejor manera tanto física y futbolísticamente para el primer encuentro.